Tenemos uno de los equipos que tenemos aquí en la clínica es algo que nos ha acompañado durante un buen tiempo aproximadamente ya más de 20, 23 años que hemos ido cambiándolos pero lo que se puede decir, el concepto es el mismo se llama campo magnético pulsante de baja frecuencia, este campo magnético pulsante es este cilindro se puede decir que viene conectado a un cerebro que te va a dar una potencia en hertz este campo magnético fue diseñado por el ingeniero Álvaro Muñoz hace aproximadamente unos 45 o 50 años pero fue diseñado en conjunción con uno de los grandes cardiólogos de México, fue el doctor Demetrio Sodipayares él tenía la certeza de que al repolarizar las membranas del cuerpo pues el cuerpo iba a mejorar y es así, así lo tenemos aquí tenemos una imagen de lo que es una célula y cómo tiene una membrana celular y esa membrana lo cubre y protege todo lo que está en el interior de la célula pero si esa membrana celular se ve alterada por alguna enfermedad virus, bacterias, material contaminante, hongos y demás pues obviamente esa membrana ya no va a ser la misma y casi siempre cambia de carga eléctrica entonces lo que hacemos en todos los pacientes crónicos que pues la mayor parte de las personas que vemos aquí en la clínica son pacientes crónicos ellos lo que tienen es precisamente muchos problemas a nivel de las cargas interiores de lo que son sus células, imagínense y eso lo logramos mejorar precisamente al aplicar al poner al paciente en estos campos magnéticos el doctor Demetrio Sodi Payares pues tuvo durante muchos años toda su vida después desde que él empezó a pensar en esto y hasta su fallecimiento cientos, quizás miles de pacientes en los cuales le ponía precisamente una solución polarizante que le llevaba que llevaba pues una solución glucosada con un poquito de insulina, procaína, vitamina C y algunas otras cosas más que ayudaban mucho a repolarizar esa membrana pero esa solución se la ponía sobre todo a los pacientes con problemas crónicos estamos hablando de cualquier tipo pero también ponía y acostaba al paciente en un campo magnético pulsante de baja frecuencia esto es, en nada afecta al organismo en nada lo perjudica no tiene reacciones secundarias y lo que sí hace es esos 30, 60, 80, 120 minutos que está el paciente en esos campos magnéticos va dando esa pulsación y va ayudando a que las membranas internas vuelvan a tomar otra vez sus cargas que deben de tener para que el correcto funcionamiento esto parece algo de ciencia ficción pero funciona y le funcionó tanto al doctor Sodi Payares que hasta los últimos días de su vida lo siguió utilizando y pues somos nosotros parte de esa escuela del doctor Sodi Payares y como hemos ido ayudando a los pacientes con diversas terapias intravenosas vitamínicas junto con el campo magnético el resultado se potencializa y hemos logrado tener reversión de muchísimos, de muchísimos problemas crónicos que puede llamarse una artrosis una artritis reumatoide problemas autoinmunes lupus eritematoso fibromialgias y demás todo esto obviamente lleva un tiempo o sea, no es estamos a veces queriendo que la medicina te actúe en 2, 3 días en 5 días y no es posible casi siempre estos pacientes requieren entre 8 y 12 semanas de tratamiento cualquier enfermedad crónica ese es lo que realmente se requiere de 8 a 12 semanas de tratamiento para que el paciente logre otra vez ese equilibrio interno obviamente tiene que llevar una dieta adecuada sobre todo la dieta que el doctor Sodi Payares recomendaba era una dieta muy baja en sodio y muy alta en potasio o sea le quitaba todo lo que era leches, quesos, sales cuestiones embotelladas enlatadas y demás que todo esto tiene mucho sodio y quitaba también todos los estrofesos embotellados y sobre todo metía mucho, mucho potasio como es el jitomate la naranja el pepino y demás todo esto va conllevando una de la mano va agarrada la nutrición va agarrado el campo magnético va agarrado lo que es la solución polarizante las soluciones con vitamina C con complejo B y demás para que el paciente tenga una pero una gran mejoría